... Un nuevo bloque juntos y como dijimos, grandísimas voces a nivel local también, claro que sí. Lo tengo sobre el escenario y ahí lo veo, Alberto Acuña. Hola, Albert, ¿cómo estás? Hola, Martita, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, fuerte el aplauso para él. Bueno, muchísimas gracias. ¿Vos me permitís, con tu licencia, quiero dedicar esta tu presentación a una querida amiga virtual que es tu mami, a quien le quiero mandar un beso muy, pero muy grande. Gracias. Me parece que estas dos canciones se las dediquemos a ella. Bien, gracias, muy amable, se las vamos a dedicar a ella. Fuerte el aplauso entonces a Alberto Acuña con nosotros. Fume compadre, fume y charlemos y mientras fuma recordemos que con el humo del cigarrillo ya se nos va la juventud, fume compadre, fume y recuerde que yo también recordaré. Con el alma la quería y un negro día la abandoné. Ay, sin poderlo olvidar, atormentado por la pena, ella juró que era buena y no la quise escuchar. Ay, de nada sirve el guajear cuando es honda la metida. Ay, pobrecita la querida, toda la vida la he de llorar. Y ahora, compadre, arrepentido, quiero olvidarla y no la olvido si hasta parece que ella se mece bajo las nubes de luma azul. Fume compadre, fume y recuerde que yo también recordaré. Fume compadre, fume y recuerde que yo también recordaré. Y luego, cuando es honda la metida. Ay, pobrecita mi querida, toda la vida la he de llorar. Muchísimas gracias. Gracias maestro, qué lindo. Gracias por ese silencio. Muy contento de estar. Estamos llegando de La Rioja hace una semanita que anduvimos por La Rioja. Anduvimos paseando y conocimos gente muy linda. Y anduvimos cantando también en La Rioja. Así que bueno, hoy muy contento de estar nuevamente en este gran escenario acompañado de vuestros grandes músicos. Y bueno, vamos a continuar, así terminamos la presentación de esta noche. Gracias nuevamente a la producción de Tango La Bahía por haberme convocado. Gracias. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya me afloja al cejal. Y que al regresar parece decir, no olvides ser hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día y aquella coqueta y burlona mujer que al mirar sonriente el amor que está mintiendo, Quema en una hoguera todo mi querer, por una cabeza todas las locuras. Tu boca, tu boca que besa, borra la tristeza, calma, calma mi amargura. Por una cabeza, si ella, si ella me olvida, ¿qué importa perderte mil veces la vida? ¿Para qué vivir cuando todo es engaño? Por una cabeza, yo jure mil veces no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me llere al pasar, tus labios de fuego otra vez quiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser, fija el domingo, yo me juego entero. ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, tu boca, tu boca que besa, borra la tristeza, calma, calma mi amargura. Por una cabeza, ay, si ella me olvida, ¿qué importa perderte mil veces la vida? Ay, ¿para qué vivir? Alberto Acuña, con este himno, por una cabeza, Albert, muchas gracias. Bueno, gracias, gracias a vos, gracias a la producción, Osvaldo, y a toda la gente de Tango en la Bahía, que son muchos los que están atrás de cámara. La verdad que es un lujazo que visitás este escenario, que pisás este escenario, Roberto Achával, es muy lindo tenerte. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y para mí es un gusto muy grande ser presentado con alguien como vos. Por favor, no digas eso, es un lujazo. Gracias por quedarte siempre con nosotros. Así vamos a estar. Siempre sos muy, pero muy bienvenido y hasta muy prontito. Gracias. Alberto Acuña, en Tango en la Bahía, pequeña pausa y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!